Buen día a todas y todos, vamos a comenzar con la actividad de nuestra semana. Esta tiene varios pasos, los últimos me los voy a brincar que prácticamente son subirlos al servidor. Lo voy a hacer para no hacer tan largo este video. Y misma historia, adelanta, retrocede, aumenta o disminuye la velocidad si lo crees necesario. Y si no, o no es suficiente, entonces contáctame para resolver todas tus dudas. ¿Qué tenemos aquí o qué hay aquí? De hecho este es el archivo ejemplo, es una dirección que les voy a mandar ahí. Por si lo quieren hacer tal cual con esta letra y si no, pues con la que tengan ahí a la mano. Pues prácticamente vamos a preparar un archivo HTML donde vamos a tener nuestro texto. Todo va a estar aquí al centro. Vamos a tener unos párrafos así como estos que son cuatro. No importa la canción, aquí se sugiere esta por el tema de manejar el tema del color. Es una canción muy vieja, la cantan por lo regular en las estudiantinas y casi siempre en festivales infantiles. Si esta no te gusta, no hay problema, puedes cambiarla por otra, no hay cuidado con eso. La idea es que juegues con el color que se encuentra al fondo, el color que hay para cada párrafo. Y obviamente también el tema de la distribución, o sea que estén todas hacia el centro. Entonces vámonos a hacer eso. Pues en primer lugar ya deberíamos haber tenido aquí en nuestra carpeta. Una carpeta nueva, la cual no tenga nada. Le coloqué el número en el que estamos trabajando y si te fijas no tiene contenido. Vamos a abrir Visual Studio Code y al momento de abrir Visual Studio Code nos va a pedir, o más bien desde acá nos pide que vamos a abrir. Nos vamos a ir a Open Folder y le vamos a indicar que nos abra la carpeta esta que no tiene nada de contenido y le damos a abrir. Una vez que la abra, del lado izquierdo te la va a mostrar, aquí como se ve aquí. Y vamos a generar el contenido, ya sea por la hojita en el New File o dándole clic derecho aquí para asignarlo. En primer lugar en New File vamos a elegir un archivo HTML, index, con i minúscula siempre, si no, no la lee el servidor. Index.html Y ahora también un archivo de estilos.css Esto lo podemos hacer hacia el lado, lo vamos a estar utilizando las veces que sean necesarios, pero por ahora lo vamos a ocultar. Aquí en el HTML hago la plantilla rápida, la de HTML5, la que ya tenemos. Modifico el idioma, Español México, modifico mis apellidos. Una vez teniendo esto, ahora hay que enlazar el HTML. Aquí le doy un salto de línea al final de title, o la etiqueta título. Aquí hago el link, lo vamos a cerrar. Vamos a borrar esto porque ahí se me fue un carácter de más, es link. Le doy un espacio, en primer lugar vamos a decirle de qué es. Le estamos diciendo aquí en rel que es una hoja de estilos o una style sheet. Después un espacio, vamos a decirle pues de qué tipo, type. Es texto, diagonal, CSS. Y el último, sin importar el orden, cómo las llames, pero aquí para hacerlo, para entender qué estamos escribiendo. Aquí en href vamos a decirle que es el archivo estilos.css, que es prácticamente el mismo que está en la carpeta. Luego aquí en título, o más bien debajo del título, ya yéndonos al cuerpo, o al cuerpo de la página, al body. Lo primero que vamos a hacer es un título h1. Vamos a escribir cuatro párrafos porque nuestra canción tiene cuatro párrafos. Aunque se vean más, pero ahorita vamos a explicar este principio. Aquí tenemos los cuatro párrafos y vamos a colocarlo de la siguiente forma. Nos vamos a la letra de nuestra canción, sin importar cuál sea. Por ejemplo, el título de la que tenemos acá es esta. En párrafos, pues vamos a hacerle copias de uno por uno. Una copia del primer párrafo y la pego aquí. Le quito este espacio. Ahorita vamos a ver qué necesitamos modificar aquí, para que pueda tener esa apariencia. Pego el segundo, aquí dentro de la p. Tercer párrafo, dentro de la tercer p. Se está viendo ahí todo pegado, pero con que identifiques las mismas, pues ahí bastaría. Si no, ahorita tú las puedes modificar. Y aquí sería el cuarto. Guardamos esto, vamos a file.seed.all. Antes de hacer los cambios, para entender qué fue lo que hicimos. Vamos a abrir nuestro documento. Si te fijas, la carpeta ya los tiene. Y de entrada, el texto se ve bastante plano. Todo está deslinado hacia la izquierda. Se ve en una sola línea. Y no se ve como lo tenemos distribuido en el archivo ejemplo. En el archivo que está aquí a la mano. O sea, ¿en qué sentido o a qué me refiero con eso? No tiene la apariencia aquí como esta página. Simplemente se ve todo súper plano. Nosotros vamos a modificar esos aspectos. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, regresándonos acá, sugeriría profundamente que coloques así el orden de las P's para que entiendas que es dentro de un párrafo. Hagas espacios dentro de las mismas para entender que se tratan de párrafos diferentes. Al fin y al cabo, esos saltos de línea no los vas a ver ahí en el documento porque no están dentro de la P. Y para que el texto se vea tal cual así como está escrito aquí y como se ve repartido acá. En este caso es para esta canción, pero va a variar de canción en canción de la que tú elijas. Entonces, le vamos a colocar unos saltos. Ese salto a diferencia del párrafo es un salto de línea. Es como que si de repente brincamos un espacio hacia abajo para seguir escribiendo. Y acá en etiqueta o código es la B de bueno y la R de Ricardo. Entonces, colocamos un signo menor que BR. Así. Esto lo podemos copiar o hacer una copia. Y se lo pegamos al final de cada elemento donde queremos que este mismo se vea. Acá, pues de hecho está de más. Ahí ya no se va a necesitar. Con esto bastaría. Vamos a darle a guardar. Y vamos a ver la diferencia antes de seguir editando. Actualizo. Si te fijas, este ya se ve así porque aquí hay un salto, aquí hay un salto, aquí hay un salto. Aquí hay un salto, aquí hay un salto. Acá obviamente no, pero acá ya se brinca el segundo. Si yo muevo esto o hago más chica la ventana, se va a seguir conservando. El resto de los párrafos o los que están allá abajo no. Entonces, vamos a seguir editando para dar esa apariencia. Aquí sería colocar solamente un BR. Acá los colocamos. Y aquí está el otro. Vamos a guardar para ver nuestros cambios. Ya se ve, si te fijas. Y todo el texto está hacia la izquierda. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería definir el color de fondo y el color del texto también. Porque esto va a afectar y va a variar bastante. Por ejemplo, le voy a sugerir aquí a mi pequeña página que me ponga un color de texto negro y después un color de fondo negro. Y después voy a tener que jugar con el texto de aquí, de cada uno de los párrafos. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar los estilos. Lo primero, para modificar el fondo, escribimos acá un estilo que se llama body. Este ya viene definido. Le coloco los corchetes. Y aquí en body vamos a decirle que sea el background color. Voy a colocarle por ahora este aqua que me sugiere aquí. Voy a guardar para ver esa diferencia. Te fijas, ya lo modificó. Obviamente, si tú quieres este color adelante. Si quieres otro, pues lo puedes sugerir. No hay problema. Yo voy a buscar un color negro. Entonces, aquí en el color negro, lo puedo hacer desde lo que me sugiere mi programa. Si no, como habíamos visto anteriormente, nos vamos a hacer una búsqueda en Google. Como HTML color picker. Para que nos arroje esta herramienta de color y podamos elegir uno en específico. En este caso, aquí, por ejemplo, yo quiero que sea negro. El valor hexadecimal es tres veces cero. Aquí borro este aqua. Pego el gato con los tres ceros. O más bien los seis ceros. Y vamos a ver la diferencia. Ahí está. Obviamente no se ve. Ahí está el texto. Porque lo estoy seleccionando. Pero no se ve. Porque el texto también es de color blanco. Entonces, aquí tendríamos que aplicar un elemento. Para poder modificar el color del texto. Y obviamente que este pueda ser visible. Para eso, nos tendríamos que dirigir aquí a los estilos. Para poder modificarlo. Para poder realizar esa modificación, prácticamente, en primer lugar, tendríamos que definir las características de cada elemento. Por ejemplo, en mi sitio web, tengo elementos de párrafo, que son estas P. Y tengo un elemento de título, un H1. Tendría que indicarle acá a la hoja de estilos, pues, de qué color quiero que sea el elemento de párrafo, el P, y el elemento de título. Igual estos los voy a modificar o los voy a personalizar más adelante. Por ejemplo, en un valor default sería que, en automático, como ya le cambié el color de fondo, ahora me muestre lo que vendría siendo el H1 o el título en un color. Le vamos a colocar aquí el espacio. Vamos a decirle que sea blanco. Apoyándonos de lo que vendría siendo nuestra herramienta, sino, pues, entonces, con lo que te diste ahí, tu editor de código. Y lo pegamos. Le coloco el punto y coma para que lo pueda leer. Y este sería el mismo valor para el párrafo. Pero antes de hacerlo, vamos a guardarlo y ver el cambio para entender este principio. Vamos acá. Ahí está, ya cambió. Ahora quiero que cambien todos los párrafos. Entonces, si quiero que cambien todos los párrafos por ahora para poder estarlos visualizando, coloco un estilo para los párrafos. Le voy a decir que el color sea, pues, prácticamente, también, con los que vienen haciendo las 6 Fs. Colocamos aquí nuestro gato. Y cierro. Vamos a ver los cambios. Es lo que vendría siendo nuestro archivo. Y ahí están, ya se pueden ver. Si te fijas, aquí ya le indicamos que tanto el H1 y el párrafo sean de color blanco. Pero el ejercicio va más allá de esto, porque también le queremos indicar lo que vendría siendo, cuál va a ser su posición o cómo va a estar alineado. Por ejemplo, vamos a decirle acá mismo desde los estilos, que en el título, con text aline, me lo aline al centro. Aquí sí, tal cual lo dejamos. Y también en el párrafo. Es otra vez text aline al centro. Vamos a guardar. File.cdl. Lo estamos haciendo acá desde los estilos. Si yo actualizo esto, ya me los mandaron todos al centro. Y ahora, el último paso, tendría que generar unos estilos personalizados. Para que estos prácticamente afecten a cada uno de estos párrafos. Por ejemplo, que afecten al párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Por ejemplo, para identificarlos y que no se vean con este. Estos son los del sistema. Vamos a hacer unos personalizados presionando primero punto. Escribimos párrafo 1 para entender qué es el párrafo o párrafo igual. Para ser más precisos o más claros. Entonces, el párrafo 1 le vamos a colocar aquí. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Lo vamos a decir que sea un color. En este caso, pues este mismo que aquí me sugiere. No importa. Solamente para confirmar. Comprobar. Y acá en el primer párrafo le establecemos una clase. Y nuestra clase, si bien recuerdan, se llama párrafo 1. Todo en minúsculas. Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Y ahí está. Si te fijas, este cambió a moradito. Estos siguen blancos porque son lo que hemos determinado por default. Estos son los que vienen siendo por default. Pero si tú colocas un punto, puedes hacer unos personalizados. Por ejemplo, vámonos a hacer los mismos. Ahora vamos a hacer 4. 4 para el párrafo. El título, por ejemplo, aquí, pues como es uno solo, podría modificarlo. Vamos a decirle que en lugar de que sea blanco, pensando en la herramienta, vamos a decirle que sea como pues en esta especie de rojo. Vamos a jugar con la escala de colores para que parezca como una especie de arcoiris. Vamos a pegarlo aquí. Por aquí y al cabo, la canción se llama de colores. Vamos a modificar acá los números porque no pueden ser los mismos. Cada uno es diferente. Este caso son 4 párrafos. Colocamos esas mismas clases acá dentro de cada uno. Por ejemplo, aquí va otra. Escribimos párrafo 2. Si no coinciden en caracteres, no los va a poder visualizar. Y analizamos con el 4. Vamos a guardar todo esto. No ha cambiado acá los colores, entonces prácticamente vamos a ver cómo nos lo muestra acá. Pues los cambió así, o sea, ya cambió este. Este color se repite porque también lo repetimos acá en el CSS, pero vamos a personalizárselo ya nomás para que se vea cada párrafo de un color diferente. Siguiendo el orden de la estructura de colores o como lo sugiere acá nuestra herramienta de selección de color. Vamos a utilizarla. Aquí la tenemos, entonces prácticamente, o sea, moverlo tantito. Lo que más o menos como por ahí. Este va a ser para el párrafo 1. Mogemos esto. Borramos el blue-violet que viene ahí por default. Le pegamos con todo ahí el gato para que pueda agarrar el color. Vamos a modificar los siguientes. Misma historia. Por ejemplo, aquí. Vamos hacia acá. Se lo colocamos al 2. Y vamos a, por último, utilizar el 3 y el 4 para concluir con nuestro ejercicio. Hacemos como por aquí. Vamos de nuevo acá. Y el último color para ahora sí finalizar con nuestro ejercicio. Probablemente podría funcionar ese que tenemos ahí. Borramos esto. Lo pegamos. Vamos a guardar todo. Vamos a ver nuestra página. A ver qué pasó. Y ahí está. Si te fijas, ya, ahora sí, ya. Tiene un color aquí. Tiene un color en el segundo párrafo. Está organizado así. Y cada uno logra diferenciar. O sea, porque eso es lo que acá definimos. O sea, decimos una general para que sea el background de color negro. El h1 no se repite. Entonces, al h1 le decimos desde un principio que lo creemos en este color. El párrafo, como no podíamos verlo, le dijimos antes de editar que nos lo ponga todo el texto en color blanco, por lo menos para poder verlo. Este igual, si quieres, lo puedes borrar. Pero si no lo quieres borrar y lo quieres dejar ahí a lo que estás editando, pues entonces haces un estilo personalizado para cada párrafo. Lo mencionas acá cada uno de estos. Y esto va a generar que al final, a la hora de que estés editando tu documento, pues ya tengas aquí lo que vendría siendo un color para cada uno de ellos. Misma historia. Aplicamos una regla donde estos se reflejen o se vean hacia el centro de la página. Este sería nuestro ejercicio. Hay que subirlo. Obviamente aquí voy a cortar el tiempo para que no hacerlo más largo. Puedes subirlo a NeoCities o a Netlify. Si esto no es suficiente, me puedes contactar para resolver tus dudas. Y si no es así, pues entonces nos estaríamos viendo hasta la siguiente sesión. Cualquier duda, vamos a estar aquí a la orden. Saludos. Saludos.